Esto no es ninguna locura y ninguna exageración Damas y caballeros, increíble pero cierto She-Hulk ha humillado en Rotten Tomatoes a Avatar She-Hulk tiene una mejor calificación en esta plataforma que Avatar La prensa especializada ha perdido por completo la cabeza Yo sé como suena, yo sé la locura de la cual estamos hablando Pero es 100% real Mira, aquí nosotros podemos percibir que ya tenemos tanto los resultados de la prensa supuestamente especializada Y de la gente Podemos comenzar por la gente, ¿no? Vemos que le han dado un 96% Sin embargo, esta es la audiencia verificada Es decir, personas cuyos boletos han sido verificados por Rotten Tomatoes La calificación general de la gente es de un 90% Sin embargo, se mantiene el gusto que es de entre 4.7 y 4.5 estrellas de 5 Es decir, la calificación por parte de la gente es muy buena Sin embargo, nosotros podemos ver que la crítica supuestamente especializada Tiene un porcentaje de 80% Es decir, al 80% de los críticos supuestamente especializados les ha gustado Avatar Sin embargo, hay que decir una cosa muy particular Muy, muy peculiar que seguramente te llamará la atención ¿Cuánto crees que es el porcentaje de críticos que amaron y adoraron She-Hulk? Damas y caballeros, con ustedes el 85% de She-Hulk en Rotten Tomatoes Es decir, a la crítica le gustó más She-Hulk que Avatar No es ni una broma, es una realidad Y a ver, miren Yo llego a entender que muchas personas que me han dicho que Avatar no les ha gustado Que Avatar les ha parecido una película lenta Les ha parecido una película demasiado larga Una película aburrida Sin embargo, vamos a ser un poco objetivos, ¿no? Y por un momento, olvida eso Y piensa nada más en términos meramente cinematográficos ¿Qué película crees que es mejor? Bueno, ¿qué producto audiovisual crees que es mejor? ¿Avatar o She-Hulk? ¿Qué producto audiovisual crees que tiene más calidad? ¿Avatar o She-Hulk? Cualquier persona con un mínimo de sentido común Sabe que obviamente Avatar es infinitamente superior a She-Hulk Y por eso la gente lo ha dejado entrever O sea, la gente a She-Hulk le dio un 33% porque es un bodrio Es una basura progre Es una realidad innegable Mientras que a Avatar le han dado, podríamos decir que un 90% Entonces la gente claramente le ha dado una calificación mucho más decente a Avatar Que a She-Hulk Extremadamente más decente a decir verdad Para colmo, damas y caballeros La crítica supuestamente especializada Igual amó más a cosas como Willow Tal como lo oyes Willow, según la crítica supuestamente especializada Es mejor, o al menos es más querida y mejor valorada Que Avatar A la mayoría de críticos O la mayoría de personas que califican en Rotten Tomatoes Muchos prefirieron Willow sobre Avatar Tiene un 85% de aprobación Imagínense nada más la locura de esto Incluso certificado Bueno, Avatar igual está certificado Y bueno, shihulk, aquí lo tenemos chicos Pero esta es la realidad Willow Obviamente la gente no es tonta Le dio 27% a este desastre Esta basura Y podemos nosotros saber que aquí el 27% es bastante justo Willow, tú sabes que es esta serie LGBT que está en Disney Plus actualmente Una serie que ha sido un total y absoluto desastre En todos y cada uno de los sentidos Una serie que obviamente está inspirada O basada en la película De los años 80's De Lucasfilm Y bueno, obviamente Lucasfilm Sabemos que fue adquirida por Disney hace casi 10 años Y desde entonces Disney no ha hecho más que destruir Total y completamente toda la franquicia Star Wars hoy sabemos que es una franquicia casi muerta Incluso sacaron un producto muy digno y muy decente Como Andor Y terminó siendo total y completamente Ignorado a nivel de audiencia A pesar de que insisto Andor es un producto muy bueno Pero es increíble Andor pagó las consecuencias de los errores de Disney Ahora Este no es el colmo chicos Incluso Miss Marvel El 98% de la prensa Supuestamente especializada De los expertos 98% Amaron Miss Marvel Muy superior al 80% de Avatar Según ellos Miss Marvel es superior Miss Marvel es mejor Miss Marvel tiene mejor calidad Y todos sabemos como le fue a Miss Marvel ¿No? La serie Bueno Ojo Ahora que me acuerdo Estoy comparando A Avatar Avatar puede ser probablemente La película más exitosa O más taquillera de este año Ojo Taquillera no es igual a exitosa Exitosa será una vez que rebase Los 2067 millones de dólares Que necesita para ser rentable Ya tenemos un video explicando muy bien esto En ese momento En ese punto Avatar será exitosa Mientras no lo haga Será un fracaso Sin embargo Si podremos decir Que será definitivamente La película más taquillera Estrenada en el año 2022 Y que incluso exactamente Probable que pueda vencer O derrotar A Top Gun Maverick Eso es una realidad innegable Entonces Sabemos que Avatar Es muy probable que haga eso Es muy probable que pueda Convertirse en la película Más taquillera del año Y tenemos Avatar frente a tres series Que fueron un Total y absoluto fracaso Un total y absoluto desastre Un bodrio rotundo Está frente a She-Hulk She-Hulk Hablamos de una serie Que tuvo un millón y medio De espectadores En su mejor episodio Que fue el número uno El primer episodio de She-Hulk Tuvo millón y medio De espectadores La comparamos con videos De Dross Y Dross supera a She-Hulk Imagínate nada más Uno podría creer Que este fracaso Ya es demasiado Hasta que lo compara Con Miss Marvel Una serie que tuvo la mitad 775 mil espectadores En su mejor episodio El primero Es decir En el primer capítulo De Miss Marvel Tuvo 775 mil Espectadores Chicos Imagínense nada más El tamaño del fracaso Y del desastre O sea No llegó ni al millón Obviamente ya Humilladísimos Comparados con Dross Pero si tú crees Que Miss Marvel Había sido un fracaso Damas y caballeros Con ustedes Willow Willow tuvo Menos de 500 mil O sea Los números Estaban En el primer capítulo Por ahí De 450 mil Espectadores 450 mil Son conscientes De eso Lo grave Que es Tener números Así Considerando Que es un producto Que costó Millones de dólares A ver No es lo mismo Tenerlo en un video De YouTube O tenerlo en YouTube O sea En YouTube Obviamente El contenido Que se produce Es mucho más barato Nada más Te cuesta un poquito De tiempo Por ejemplo Yo aquí Nada más Es el tiempo Que estoy hablando Y lo que tardo En hacer la miniatura No es demasiado tiempo En realidad Es muy rápido Literalmente Pues yo Tengo la ventaja De que puedo hablar Bastante seguido En un video Puedo improvisar Se me da muy bien Y entonces No tengo que editar Absolutamente nada Es muy fácil eso Por lo tanto Pues eso me ayuda mucho A que simplemente Sea el tiempo Que estoy grabando Que ahorita son 7 minutos Que seguramente serán 12, 13, 14 No lo sabemos O 10 quizás Ya veremos Cuanto es el tiempo Que yo tardo aquí Pero es el tiempo Que estoy hablando Más unos 5 10 minutos En hacer la miniatura Publicarlo Y listo Entonces realmente La producción De mis videos Es muy fácil Y bueno Resulta que yo tengo Casi 2 millones O por allí De reproducciones al mes Mensuales O sea Literalmente Astro recargado Es más grande Que Willow Astro recargado Es más grande Que Miss Marvel Astro recargado Es más grande Que She-Hulk Increíble Pero cierto Imagínense nada más El nivel de locura A ver Obviamente no Porque Si sumamos Todos los episodios De todas estas series Claramente ahí Si me ganan Pero vamos Estos son productos Que costaron millones Recordemos que habíamos sacado El hecho de que She-Hulk había costado 25 millones de dólares Por capítulo Y habían tenido 9 episodios Y si tú sumabas Prácticamente hablábamos De cuánto Casi 200 millones de dólares She-Hulk O sea Es una locura O sea Dos episodios de She-Hulk Costaban lo mismo Que Deadpool 1 Ya con eso Pueden darse una idea De lo carísimo Que fue She-Hulk Considerando algo Que ahorita vamos a ver Que tiene que ver Con los efectos especiales Ahora No puedes tú confiar Mucho en Rotten Tomatoes Cuando según ellos A la gran mayoría De críticos especializados Les gustó Miss Marvel Incluso Tiene más gusto O sea O tiene más preferencia Por Miss Marvel Por encima Que el padrino Miren El padrino tiene 97% Y Miss Marvel 98% Vamos Este es el chiste De Rotten Tomatoes A ver Cuando hablamos de porcentaje Es Cuando tú ves 98% Se refieren A que al 98% De los críticos Les gustó No a que esa sea La calificación De Miss Marvel Pero vamos Con eso ya se pueden dar Una idea De que es increíble Ver como Ve Miss Marvel Y todos lo aman Y a ver Avatar obviamente Es un producto Y esto hay que decirlo De Sony De Perdón De Fox De Sí Y Fox Pertenece a Disney Entonces también es de Disney Así como Marvel es de Disney Y como Willow Es de Disney O sea Todos estos productos Que estamos viendo Son Disney Y aún así La crítica Obviamente prefiere A She Hall Y Miss Marvel Y Willow Porque son películas Que tienen diversidad Y eso es lo que a ellos Les encanta Recordemos que Avatar Entró en China Y eso claramente Es algo que Si tú entras a China La prensa de WoW No te va a durar tanto A pesar de que tengas Todo eso de la conciencia Climática Y ese tipo de cosas Si tú entras Al mercado chino Cuidado O sea es algo Que a la prensa de WoW Nunca le va a gustar Y a ver A mi me llama peculiarmente La atención Esto otra vez Lo de la superioridad De She-Hulk Porque a ver Vuelvo a repetir Una vez más ¿En qué le puede ganar She-Hulk a Avatar? En nada O sea Chicos Recordemos que incluso En gráficos Miren Avatar 2 El sentido del agua Usa una técnica peculiar Para crear Todos sus efectos visuales Avatar 2 Es una maravilla Tecnológica Que además Utiliza el apartado visual Para crear una experiencia Inmersiva Todo lo que la convierte En un logro técnico Mayor destinado A cambiar la historia Del cine Imagínate nada más Una película Que puede llegar A cambiar la historia Del cine Por sus efectos visuales Y la gran mayoría De críticos Prefieren esto Que dice ¿Por qué el CGI En She-Hulk Es tan terrible? La nueva serie De superhéroes De Disney Plus Ya ha sido criticada Por algunos Por sus efectos visuales De mala calidad Los fans de Marvel Seguramente ya se están Acostumbrando Y vemos aquí Este desastre absoluto Vemos otra De estas imágenes Muy famosas Que la gente dijo Que qué carajo Es esto Que incluso Empezaban a poner Memes de Fiona No sé si lo recuerdan Obviamente es de estas cosas Que nadie puede entender Pero sí chicos Rotten Tomatoes Por alguna extraña razón La crítica Supuestamente especializada Como que tiene Opiniones Encontradas Con Avatar Y a ver Voy a insistir Con lo mismo Avatar es una película Que a muchas personas Les ha parecido Un poquito lenta Les ha parecido Un poquito Con una calidad Un tanto cuestionable Yo puedo llegar A entender todo eso Chicos ¿Vale? Sin embargo Lamentablemente A ver Seamos honestos A pesar de que Muchos crean Que la historia De Avatar No es la mejor De que podría ser Mejor ¿Vale? Es mejor producto Que todo lo que Acabamos de mencionar Avatar es mejor En todo En todo Que She-Hole Que Willow Y que Miss Marvel En absolutamente Todo Aunque no te haya gustado La película Y debes decir Que es verdad Porque sabes Que esto es cierto Cualquier persona Con un mínimo De criterio Lo sabe Incluso Si hay un progre Viendo este video Seguramente Esa persona También lo sabe También es consciente De que esto Es verdad O sea Avatar es mejor Que estas series Pero es increíble ¿No? Con esto nos damos cuenta De la seriedad Que tiene Rotten Tomatoes Que es nula Lo que realmente Importa en Rotten Tomatoes Es No lo que dice La crítica especializada Ignora esto Es irrelevante Lo que importa Es esto Lo que dice La gente Y aquí vemos Como la gente Da calificaciones Más adecuadas 96% 33% Le dieron a She-Hall Una calificación Un poquito alta Decir verdad Pero bueno Willow Le dieron 27% Una calificación Que también es un poquito alta Debería tener Cerca de 0 Pero bueno Miss Marvel Aquí ya habíamos hablado En su momento De como Rotten Tomatoes Buscó alterar esto Pero vale O sea es lo que hay Lamentablemente Tiene 80% Muy injusto Porque realmente La gente No le gustó Miss Marvel Es una realidad Pero bueno Incluso Aquí nosotros Podemos ver Como el padrino Le da 98% A la gente 250 mil Valoraciones Y le dieron 98% Es lo que se merece Incluso Hasta es bajo Ese 98% Yo le daría 99 casi 100% Al padrino La verdad Es una película Legendaria Que si no la has visto Que carajo Estás esperando O sea el padrino Es obligatoria Y si Lo que realmente Importa Es lo que piense La gente Chicos A partir de ahora Ya fíjense más En las calificaciones De la gente En las valoraciones De ellos Recuerden muy bien Lo que yo ya les he comentado Ojo con el tema De Aquí De ratings Verificados Recordemos Que habían intentado Hacer truquillos Con el tema Por ejemplo De Strange War De como la gran mayoría De los comentarios De los boletos Supuestamente verificados Son abuelos Y dicen No mi abuelo Yo estuve con mi nieto Y ese tipo de cosas Lo recuerdas Tenemos un video Hablando de eso El punto es que En la película De Strange War Que salió recientemente En cines Que es de Disney Tiene una muy buena Calificación Por parte de la audiencia Sin embargo Nosotros entramos Hicimos un análisis De eso Y nos dimos cuenta De que gran parte De dichos De dichas calificaciones Que están verificadas En realidad Son comentarios De personas Hablando de sus nietos O sea Son abuelos Que dicen Yo fui Y mi nieto Le gustó mucho Oh mi nieto La amó Gran película Para ir con tus nietos Muchísimos comentarios Son de abuelos Nosotros sabemos Que hemos hablado Muchas veces De las técnicas Que hace Disney Y es obvio De que esos No son abuelos reales Para empezar Que va a ser un abuelo Valorando O calificando Rotten Tomatoes No tiene sentido Estas plataformas Regularmente son utilizadas Por personas De unos 30 40 años Entonces Hombres No tiene sentido Insisto Que haya abuelos Comentando Vamos La verdad Por lo tanto Claro Esto pues Tiene muchos bots Así que cuidado Con el tema De algunas películas Cuando se te haga Un poco raro Entra a ver Cuáles son los comentarios Investiga un poquito Porque si está Ahí de por medio Pues si pueden haber Comentarios Un poquito raros Por ahí Con el tema de Avatar Yo creo que las calificaciones Deben ser más cercanas A la realidad Yo creo que El 90% Que le da a la gente Aquí en toda la audiencia Me parece que es Lo más Cercano A la A lo que realmente Piensa La población Quizás Un 85% Por allí Termine quedando La película Pero no lo veo mal Me parece mucho Más sensato Y si chicos Espero que hayan disfrutado Este video Que les haya encantado Que les haya fascinado Increíble como She-Hulk Ha humillado En Rotten Tomatoes A nada más Y a nada menos Que Avatar Una locura Que se convierte En realidad Vamos y caballeros Nos vemos En la próxima